Bueno, primero que nada, bienvenidos a sumarse al interés a esta temática que es tan interesante como lo que tiene que ver con desarrollo sustentable, y en particular lo de hoy que tiene que ver con energías renovables. Bueno, lo que nos interesaba contarles un poquito quizás es sobre el grupo de investigación y desarrollo de ingeniería sustentable, que lo estamos impulsando ya hace unos años, pero bueno, este año ya arrancó un poquito más en concreto, ya tenemos algunos proyectos interdisciplinarios interesantes que están cursando. La idea de este grupo es que trabaje en hacer ingeniería, investigación en ingeniería aplicada, hacer desarrollo aplicado, que trabaje sobre líneas estratégicas, cosas que son de interés para el desarrollo de ingeniería sustentable, sobre todo con miradas, no solo en un corto plazo, sino con una mirada de proyección de a dónde tendríamos que estar viendo de acá a 15, 20, 30 años, donde poner el foco hoy para cambiar para adelante. La otra cosa interesante dentro del grupo que estamos articulando es que trabajen, que se puedan llevar adelante trabajos profesionales, tesis de grado, posgrado, doctorado, o sea, que se sumen todos, que se sumen los distintos departamentos, los laboratorios. Nosotros hoy ya tenemos un proyecto interesante de arranque en el que ya tenemos 18 alumnos que están haciendo sus trabajos y tesis de carreras de ingeniería naval, electrónica, electricista, industrial, o sea, se está por sumar informática. Entonces es un poco ese enfoque, es empezar a poner la mirada en cuestiones de desarrollo sustentable. Las líneas así de investigación que estamos manejando son un cambio climático, temas de contaminación, temas de análisis del ciclo de vida, gestión por huella, una mirada de sustentabilidad integrada, o sea, pensar no solo en una cosa chiquita, sino en una sustentabilidad de forma integral. Así que bueno, con esto en paralelo con vectores, que trabajamos con vectores, estamos haciendo también, tenemos cruzados trabajos y tesis con vectores, surgió la posibilidad de tratar de transformar este vector que apuntaba a una de las patas importantes de la sustentabilidad, pero quizás darle una ampliación diferente. Así que bueno, vamos a estar trabajando en eso, el grupo lo impulsamos principalmente desde la parte de ambiente, estoy yo, y desde la parte sobre todo de lo que es el departamento de tecnología industrial, está el ingeniero Sebastián Guim, que somos los dos que estamos laburando bastante con todo esto. Así que bueno, esto es de mi parte.